Tinta el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida, pero vívelo Llena de alegría tu sonrisa, que la vida pasa tan deprisa Vive cada instante a tu manera Nunca te limita el que dirán Rompe las barreras con todas tus fuerzas Pues no hay una puerta imposible de abrir para ser feliz Vive sin temor la vida, pero vívelo Tinta el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida, pero vívelo Llena de alegría tu sonrisa, que la vida pasa tan deprisa